Voy a hacer una presentación un poco breve porque ya el tiempo nos está ganando, pero quiero hablarles un poco de las micro plantas o pequeñas plantas para la producción de gas natural licuado, GNL. Hemos visto que el GNL es verdaderamente un combustible que lo podemos usar en muchas aplicaciones y en transporte nos puede sustituir el diésel que lo tenemos nosotros casi todo importado, ya sea como petróleo crudo ligero para procesar en nuestras refinerías o ya sea como diésel con menos de 50 partes por millón, que es lo que nosotros estamos utilizando ahora en el mercado doméstico, en el mercado de los buses. Entonces la idea es sustituir ese diésel que lo compramos caro por gas natural que lo estamos exportando muy barato. Entonces, ¿cómo sustituimos el diésel? Fundamentalmente con gas natural licuado. No hay otra forma mejor porque el gas natural comprimido no se puede montar en un camión porque le quita espacio y le quita posibilidad de carga, o sea, le da mucho peso. Entonces el gas natural licuado escupa en la forma líquida casi el espacio del diésel, como lo vieron en los camiones mineros. Eso nos permite que en todo el transporte, como vieron en otra explicación anterior, que se consume mucho combustible, podamos utilizar gas natural licuado. Por eso, muy bien, podemos sacar el gas natural licuado de plantas gigantes, grandes, tipo Melchorita, como vieron ayer, pero son inversiones muy grandes que si no hay un mercado al costado, no las justificamos y no las podemos financiar. Podemos tener mediano tamaño, pero también son inversiones, como vamos a ver, que van a representar un proyecto de 100, 60, 70, 80 millones de dólares que también tenemos que tener un mercado que lo pague. En cambio, con estas micro plantas, plantas muy chiquitas, que son inversiones de 4, 5, 6 millones de dólares, hasta 10 millones de dólares, es mucho más fácil instarrarlas, hacerlas factibles y empezar nosotros a utilizar y a tener los beneficios que significan el gas natural licuado. Por esa razón, es que yo he querido en esta presentación poner algunas tecnologías que yo he estado investigando. Hace 8 años, para los que me conocen, más o menos 8 o 9 años, yo traje el gas natural comprimido al Perú. Nadie lo conocía, nadie lo sabía utilizar, y yo fundé la empresa NeoGas, y los traje al Perú, los invité a que inviertan acá. Ahora NeoGas sigue produciendo gas natural comprimido, es la líder del mercado, y hoy ya me he retirado de la empresa del gas natural comprimido, porque sé que el futuro está en el gas natural licuado. Y voy a hacer lo mismo. Traer una tecnología no es simplemente para tenerla uno. Quiero que traer la tecnología, la gente imite, ¿por qué no? Y se cree mucha más fuente de trabajo. Por eso el gas natural licuado es una alternativa que quiero mostrar para todos los que quieran acá tener una posibilidad de un negocio, que puede ser a través del gas natural licuado. Vamos a hacer un pequeño resumen de los tamaños de plantas. Yo las he dividido en micro plantas que van desde 0.4 millones de pies cúbicos a 4, eso significa 8 toneladas, y en normal metros cúbicos 10.000. Después hay una pequeña escala que va de 4 a 10, significan 80 toneladas, estas son equivalencias nomás, mediana escala que ya va de 10 a 80 y gran escala que van de más 80. Este es un, por ejemplo, Melchorita es de 600, 600 millones, ayer creo que dijeron 620, bueno, por ahí va, y estas son sus equivalencias en toneladas, ¿no? Acá están las unidades que nosotros trabajamos. Nosotros, en el proyecto que estamos, estamos teniendo la asesoría de TG Engineering de Alemania, los cuales nos han hecho un pequeño bosquejo para las micro y pequeñas plantas de liquefacción y los procesos que se usan para esto y más o menos la potencia específica que este tipo de procesos utiliza. Entonces, como ven ustedes acá, por cada kilo de gas natural licuado, tiene un consumo en kilowatt hora. No lo he puesto en dólares. ¿Por qué no lo he puesto en dólares? Lo he podido poner en dólares, pero no lo he puesto en dólares porque depende a cuánto yo puedo producir mis kilowatt hora. Entonces, si yo consigo gas y produzco mis kilowatt hora, puedo de repente producir a 30 o a menos de 30 dólares el megawatt. En cambio, si yo lo compro en la red, de repente me cuesta 6 a 7 o a 8 es el doble. Por eso, yo he querido poner este proceso, este costo que viene a ser un OPEX o costo de operación de una planta en la cantidad de kilowatt hora por kilogramo de gas natural licuado producido. En las plantas medianas, miren ustedes cómo va mejorando, ¿no? Aquí, en las plantas chicas es 1, 0.8, 0.6, 0.55. En las plantas medianas, ya el consumo baja a 0.40, 0.35, 0.3. Y en las plantas grandes, ya los consumos son bastante más bajos, ¿no? Que sería el caso, por ejemplo, del caso de Melchorita, que según tengo entendido está por estos valores. Todos son valores de plantas estándar, varían con el tipo de gas que reciben, etcétera, pero es para que tengan una visión general de lo que son las plantas, ¿no? O sea, estamos hablando de plantas chicas, ¿no? de plantas medianas y de plantas grandes, ¿no? También este es un nuevo sistema que es el sistema de ciclo-stirling. El ciclo-stirling inverso es un motor, o sea, en realidad, todo para obtener GNL es refrigerar. Y para refrigerar, ¿qué tienes que hacer? Comprimir el gas y después expandirlo. En una expansión con el efecto Joule-Thomson se consigue que el gas se vuelva líquido al expandirse. Al comprimirse se calienta, al expandirse se enfría. Entonces, ese proceso es a través de un ciclo cerrado, ¿no? Y por acá pasa el gas que se va enfriando. Son dos procesos. Entonces, esta es una nueva tecnología que es el ciclo-stirling, que es un motor-stirling, así como hay un motor-dísel, un motor-Oto, un motor-Carnot, que es el ciclo normal de refrigeración, hay un motor-stirling hace más de 250 años que se descubrió y que los americanos lo han aplicado, ¿no? Y que los mexicanos lo han llevado a un factor comercial, o sea, ya es comercial. Y su consumo es un poquito más alto, 0.70 kilowatt hora por kilogramo, ¿no? Que si nosotros lo comparamos con los otros ciclos, miren, este está a la mitad, ¿no? 0.35 este está, digamos, o sea, estaría más o menos ubicado entre este y este, ¿no? En un ciclo de expansión de nitrógeno simple y un ciclo dual de expansión de gas. Lo he querido mostrar acá porque es un muy chiquito, ¿no? Puede, en realidad, este es el motor, este es el motor-stirling, esta es la parte donde el gas, digamos, se expande y acá se hace la transferencia de calor entre el gas refrigerante, en este caso el gas refrigerante es hidrógeno, hidrógeno puro. El hidrógeno es el que se enfría y es al que está en contacto con el gas, enfría el gas. Ahí dice, es H2 que es hidrógeno, ¿no? Y bueno, el que mueve el motor no trabaja como motor, trabaja como compresor. O sea, la energía se la da un motor eléctrico, por eso decimos que es el ciclo Stiller inverso, porque trabaja como compresor. ¿no? Produciendo gas natural. Bueno, esta es una planta normal de cómo esto es con compresores, acá están los compresores, ¿no? Este, y de manera que cuando yo tengo un gas asociado a la cual yo le debo eliminar fundamental el CO2, puedo separar GLP y otros combustibles en una etapa, digamos, del intercambiador en frío hasta una determinada temperatura y de acá saco el GLP y lo sigo enfriando hasta ya conseguir acá totalmente GNL. Entonces, no necesariamente tengo que tener un gas limpio de otros hidrocarburos. Yo puedo licuar gas en boca de pozo o en batería, porque ese gas que sale asociado, que se llama asociado, tengo formas y métodos para retirar los otros hidrocarburos más pesados que salen en el gas, también, si este es un GLP bastante limpio, lo puedo comercializar y si no, ya al final yo lo saco, digamos, como en un cisterna, gas natural, digamos, puro o dependiendo del componente que tiene, puede ser metano o etano o dependiendo de la combinación que nosotros consideramos. O sea, este, por ejemplo, fuente del Roca de España de una planta que ellos nos ofrecieron para instalar en un productor de boca de pozo en el norte del país. O sea, perdón, la tecnología, este es más o menos la, de una planta ya de mediana escala que estos mismos Roca han instalado, ¿no? Donde se ven los componentes que tiene una planta, el separador de GLP es lo que hemos estado mostrando arriba y este sería una planta de ese tamaño más o menos aproximadamente. Entonces, ¿cuál es? Y este por fin termina, perdón, termina en un diagrama de bloque, ¿no? En un diagrama de bloque donde el gas natural ingresa, ¿no? Aquí iba a tener, iba a necesitar una compresión porque la presión iba a ser muy baja, no en todos sitios se sucede eso, aquí es una remoción del CO2, ¿no? Acá se seca el gas, ¿no? Que hay una serie de servicios auxiliares, acá está propiamente el sistema de refrigeración donde hay una mezcla de gases que entra como vieron ayer un poco más complicado en la explicación que les hizo de Melchorita, pero en realidad es el gas refrigerante que entra a la caja fría donde el gas que está pasando por acá se enfría y se vuelve líquido para pasar a los almacenamientos y a los sistemas de carga, ¿no? Tiene una serie de sistemas auxiliares, ¿no? El make-up cuando se consume, el sistema de contra incendios, a otros servicios como aire, etcétera, el fler cuando hay que necesidad de quemar, digamos, una cantidad de gas no es una quema constante y esto, digamos, es más o menos un diagrama de lo que comprendería una planta de liquefacción de mediana escala. ¿En qué momento nosotros, perdón, podemos usar estas plantas? Hemos dicho que cuando tenemos el mercado, ¿no? y cuando tenemos la posibilidad de financiar un proyecto. Aquí también los alemanes me han hecho una comparación de plantas, inclusive ellos han analizado el ciclo Stirling, ¿no? que se está desarrollando en Estados Unidos. Entonces, si nosotros hacemos, esto es una ya elaboración mía, ¿no? Por ejemplo, si nosotros dividimos una planta, por ejemplo, si dividimos esta planta entre los millones de dólares y los millones de pies cúbicos, esta planta nos daría, costaría por cada pie cúbico día, costaría 5.5 dólares, si hacemos una división simple para saber cuánto costaría la inversión. O sea, decimos, invertimos 5 millones y medio y producimos una cantidad de millones de pies cúbicos por día. Si esa cantidad de millones de pies cúbicos lo dividimos entre la inversión por día, o sea, la inversión total, nos da estos ratios. Estos ratios es simplemente para comparar. Una planta, por ejemplo, como Melchorita, tiene un ratio de 3.5. ¿No? Una de mediana escala de 4. O sea, es más cara la inversión por la cantidad de producción. ¿No? O sea, lo ideal es llegar a estos tamaños, ¿no es cierto? Porque eso significa que yo invierto menos por cada unidad de producción. Pero invierto mucho más dinero y para poder justificar una planta que me vale 2.100 millones de dólares, voy a tener que tener un mercado que me compre esos 2.100 millones de dólares. ¿No? Entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos justificar. ¿No? Acá, por ejemplo, podemos tener una de un millón de pies cúbicos. Entonces, si dividimos los 5.5 millones de dólares entre uno, me da 0.5. Acá, por ejemplo, tenemos una pequeña escala de 12 millones de pies cúbicos que nos cuesta 60 millones. Entonces, si dividimos estos 60 entre 12 nos da un ratio de 5. Acá tenemos una media escala de 25 millones de pies cúbicos que nos cuesta 100 millones. Es redondeado por supuesto cantidades. Eso nos da un ratio de 4. Y acá tenemos una de 600 millones que nos cuesta 2.100 y nos da un ratio. Pero, ¿el mensaje cuál es? La diferencia no es tanta. Entonces, ok, me va a costar más de inversión, pero las inversiones son bajas. Estamos sembrando inversiones desde 5.5 millones de dólares que sí se pueden hacer y sí se pueden justificar para un mercado. Ese ciclo, el ciclo, estas plantas chiquitas del ciclo Stirling, por lo general se han hecho para evitar los mecheros. Se está aplicando, ustedes saben que el gas sale de los pozos, ¿no? Antiguamente, ese gas que sale asociado con el petróleo, el gas no valía y se venteaba. Ya prohibieron el venteo, entonces, se está quemando el gas. Entonces, si van por tumbes, piura, van a ver unos mecheros ahí en la cual se está quemando el gas. ¿Y por qué se quema el gas? Porque no es económico juntarlo y trasladarlo mil kilómetros, quinientos kilómetros, doscientos kilómetros a una planta donde lo pueda consumir. Entonces, lo mejor es que se queme. Ocinermín está en un proyecto de evitar el quemado del gas. Entonces, ¿qué hace? Hay pozos que se tienen que sellar y no se puede producir el petróleo simplemente porque no saben qué hacer con el gas. En otros pozos ese gas es reinyectado al pozo. A veces es bueno reinyectar un gas al pozo. ¿Por qué? Porque mejora la presión dentro del pozo y el petróleo sale con mayor presión y sale más fácil. Pero hay otros sitios donde la formación geológica no permite ese aumento de presión. Entonces, muchas veces uno reinyecta y no aumenta la presión dentro del pozo. Y eso significa que no sale más gas. Entonces, ese es un costo innecesario reinyectarlo. Es obligación reinyectarlo, pero es un costo innecesario reinyectarlo. Ese gas se puede utilizar tranquilamente para unas plantas de micro liquefacción y se pueden utilizar comercialmente. Nosotros estamos haciendo un análisis de los yacimientos que hay en el noroeste para ver o sea, en talara, piura y tumbes y ver de qué manera se puede utilizar el gas. También en las refinerías. En toda refinería se quema. En toda refinería se quema. Entonces, estos gases de refinería también se pueden licuar y se pueden separar, como hemos visto en los procesos. Ya sea en plantas muy chiquitas, muy micros o en plantas de mediano tamaño. Acá está por una, esta es una producción y distribución de la producción de gas natural en el Perú. y donde ustedes pueden observar que aún hay acá gas que se quema. Pequeñas cantidades, por ejemplo, en el norte, la parte de arriba es el norte, esta es la selva norte, ahí hay muy poco y esta es la selva sur donde también hay muy poco. pero hay gas de reinyección que a veces no es necesario reinyectar. Acá hay, por ejemplo, en el 2012 hay 61.60 millones de pies cúbicos que se podrían utilizar. No todo hay que reinyectarlo. Entonces, sí hay posibilidad de hacer micro liquefacción en el norte del Perú en estos yacimientos que les indicaba acá que es la total costa norte y zócalo continental. Porque estas plantitas no solo se están instalando Pemex ya está instalando la primera planta con ciclo Stirling para licuar en mar offshore, o sea, en una instalación flotante y evitar el quemado que se hacen en las plataformas que están en el Golfo de México. aquí está el mismo cuadro un poco más resumido bueno, acá no ha salido a colores lamentablemente pero hay el gas que se usa como combustible el gas de reinyección bueno, este es el gas vendido que es el mayor el más grande y están este es de toda la producción del Perú. Entonces, aquí está un resumen esto es una fuente de General Electric ¿no? un resumen de dónde podríamos sacar bueno, de los pozos principales de los mecheros de los campos marginales que no están conectados a una red también del biogás ¿no? o sea, de todos estos sitios nosotros podemos poner pequeñas plantas de micro LNG o GNL para nosotros poder conseguir licuar gas la idea es utilizar ese gas y crear un mercado para ese gas ¿no? o sea, el campo grande pasa por la tubería y procesamiento sigue por la tubería los consumos y cuando el consumo está alejado se pueden poner pequeñas y micro LNG o de este gas que a través del gaseoducto virtual o sea, transporte por camiones podamos ir fundamentalmente al transporte que es reemplazar el diésel por petróleo acá en el Perú el diésel está alrededor de los 30 millones 30 dólares por millón de BTU ¿no? o sea, variando depende de dónde está el destino final y este gas que se puede obtener de acá se puede tener a unos precios muy pero muy bajos porque es un gas que ahorita se está reinyentando por gusto o se está quemando digamos a la atmósfera porque si no se tendría que sellar el pozo y evitar sacar gas o perdón petróleo de ahí ¿no? entonces estas aplicaciones bueno, este es una es Chart Chart también está detrás del desarrollo de tecnología ¿no? está General Electric desarrollando tecnología Chart es otro fabricante que nosotros hemos conversado que han venido nos han visitado ¿no? y que también este tienen este tamaño de plantas desde muy chiquitas tipo pig shaving hasta plantas bastante más grandes ¿no? otro fabricante Dresser Run Dresser Run que viene en la próxima semana voy a ver si los puedo llevar al colegio de ingenieros para que nos hagan una charla que también tienen unas plantas ¿no? ahora estas plantas miren están integradas con un generador ¿por qué? porque cuando uno analiza una planta el único insumo el único gasto que tiene para la planta es la energía ¿no? porque la reposición del gas refrigerante es muy poco muy poco entonces lo fundamental es la energía entonces lo mejor es usar el mismo gas que uno va a licuar ¿no? una parte va a licuar y una parte va a generar ¿no? entonces ellos por ejemplo ya lo Dresser ya lo ofrece con su generador acá a gas 100% a gas entonces utilizamos del mismo yacimiento gas para generar nuestra energía y gas para licuar ¿no? entonces esta energía que nosotros podemos generar puede ser muy barata dependiendo del costo del gas y con eso nosotros tenemos un gas natural licuado muy económico que nos puede permitir empezar a abrir mercado cuando ya tengamos un mercado desarrollado cuando ya tenemos un montón de camiones de buses de maquinaria minera desarrollada podemos pasar de estas micro plantas a plantas más grandes y después una planta mucho más grande que puede abastecer el mercado peruano ¿por qué? porque Camisea se dice perdón Melchorita se diseñó para exportar ahorita se va a sacar 20 millones de pies cúbicos día pero no creo que se pueda sacar más y con 20 millones de pies cúbicos día no vamos a masificar el país vamos a dar muestritas caramelitos en algunas ciudades y nos va a originar un problema porque el que recibe gas va a decir ¿y a mí por qué no me dan? si al otro el vecino le están dando es que ya no alcanza y si va a la Trujillo a una ciudad ¿por qué no va a otra ciudad al costado? ¿no? ah ya no hay pues entonces ¿cómo va a solucionar el peru eso? ¿va a ir a tocarle la puerta a Melchorita y decir oye déme más gas y te impido exportar? no le van a destruir su negocio le van a destruir el financiamiento entonces hay que ver de dónde sacamos ese gas porque una vez que la gente sepa los beneficios y utilice los beneficios del gas natural va a pedir gas natural entonces esta es una alternativa para ir formando mercado y eso es lo que yo personalmente estoy estudiando y también nuestro comité técnico del gas está viendo todas estas posibilidades para nosotros generar gas natural con los recursos que tenemos que es el gas en el norte gas en la selva central y bueno con el tubo que viene de camiseta acá es lo que yo decía gasoducto esta es una comparación que me que es gas que también me dio chart por ejemplo ¿no? que el gasoducto no es la solución a veces son los consumos tan chicos ¿no? que no es necesario poner un gasoducto y una vez estuve en una conferencia en Cusco y gasoducto gasoducto yo les decía ¿ustedes quieren gasoducto o quieren gas? ¿no? ¿para qué quieren ver el gasoducto que está bien bonito si está enterrado ni lo ven? porque va a estar bajo tierra no es como por lo menos un puente después que lo ven ¿no? que bonito el puente aunque no tengan necesidad de pasar el río pero en este caso digamos ellos lo que necesitan es gas no es gasoducto pero se les ha vendido la idea que lo que ellos necesitan es gasoducto entonces el gobierno le va a hacer el gasoducto vamos a hacer el gasoducto del sur no sabemos qué gas vamos a pasar porque no sabemos de dónde va a salir ni qué gas vamos a consumir porque no sabemos qué vas a consumir pero bueno le vamos a hacer el gasoducto pues para que estén contentos ¿no? pero eso es una solución para el país no es una solución para el país para la solución para el país es llevar gas ¿no? y llevar gas hay que empezar a llevarlo cuando ya tengamos una industria desarrollada digamos en Arequipa en Hilo en Tacna ahí ya ponemos el gasoducto porque ahí sí podemos utilizar el gas apropiadamente generar energía eléctrica con un gas rico como el nuestro en etano no es la solución estamos quemando etano que lo podríamos transformar en petroquímica estamos quemando gas natural a un precio bajísimo porque nuestros costos de electricidad o nuestros precios de electricidad son muy bajos y además tenemos tremendas posibilidades hidroeléctricas ¿no? con agua ¿para qué quemar gas si tenemos agua en abundancia y constante? entonces no busquemos la solución fácil y la alternativa como les digo es convertir el gas en gas natural licuado con lo cual lo podemos transportar económicamente masificar el gas llevarlo al ámbito rural también el otro día teníamos una conferencia sobre electrificación rural en el colegio de ingenieros y ¿qué nos decían? están llevando ¿para qué? para poner en las casas cuatro foquitos cinco foquitos cargador de batería un televisor pero la gente del campo no quiere esa electricidad si la quiere por supuesto pero no no le basta ellos quieren poner un pequeño negocio quieren sacar la leche y poderla pasteurizar poderla refrigerar quieren matar sus vacas y que la maca la maca venga ya no en pie sino venga ya en carne quieren cortar la madera pero para eso no hay energía la energía que se está electrificando la parte rural es una energía muy pobre es para iluminar prácticamente esas celdas fotovolcaicas son poquísimos con el gas licuado si podemos llegar nosotros a llevar energía al ámbito rural y generar negocios en la parte en la parte rural eso es lo que verdaderamente se puede hacer con el gas natural por eso es que nosotros como comité técnico estamos estudiando todas estas posibilidades y yo los invito a todos los ingenieros que quieran participar y quieran trabajar con nosotros están invitados y seguirnos en nuestras charlas en nuestras conferencias porque de todo esto se aprende un poco por ejemplo esta es una aplicación que vimos en Ecuador ¿no? en Ecuador con estos tanquecitos que lo jala una pick up llegan a unas estaciones chiquititas acá ¿no? que lo cargan acá lo regasifican y atienden una población y no solo es para su cocina acá con esto tú con esta cantidad ya tú puedes poner un pequeño negocio una pequeña industria entonces estás en el campo estás en la en el medio de la nada con una pequeñísima estación tú una población la puedes gasificar la puedes energizar y ya no solamente es para la para la bombilla de luz aquí ya puedes hacer industria porque le estás llevando energía barata a un productor del campo que esto lo puede convertir lo puede convertir en electricidad si pone sus propios grupos o lo puede convertir en un combustible para cualquier aplicación que lo quieran dar me pareció magnífica después estudio estudiando un poco más de este tema y verdaderamente esta es una forma no de electrificación rural de energización rural estamos dándole energía al campo para que el campo genere sus propias industrias sus propios negocios su propio bienestar y verdaderamente podamos obtener del Perú un desarrollo bastante parejo y bastante homogéneo no los quiero aburrir sé que ya es tarde y solamente quería pasarle este mensaje el comité técnico del gas está estudiando todas estas alternativas para poder nosotros llevar esta energía barata a todos los pobladores y a todos los que quieran digamos utilizar nuestro gas porque es una riqueza que tenemos en abundancia gracias antes que nada primero un breve mensaje respecto a seguridad nosotros en Siemens estamos preocupados por la seguridad a nivel personal y de protección al medio ambiente por favor siempre tengamos en mente este mensaje de cultura de cero daños cero incidentes hacia las personas y hacia el medio ambiente pertenezco la división de power and gas dentro del sector de energía que se está remodificando actualmente en Siemens en el sector o en la división de power and gas representamos a turbinas compresores soluciones de energía e instrumentación como conocen Siemens tiene más de 170 años de historia y a través de su historia ha incorporado muchas tecnologías y marcas a lo largo de los años actualmente si conocen las noticias hemos adquirido el portafolio de energía de Rolls Royce lo que nos va a permitir tener un portafolio de negocios múltiple tanto de turbinas aeroderivativas como de turbinas heavy duty hasta los 400 megavatios respecto del portafolio de LNG a que se aboca Siemens a que nivel llega Siemens en el portafolio de soluciones para el negocio de LNG trabajamos en el sector eléctrico flotante de pequeñas medianas soluciones para todo el sector de LNG desde la ingeniería conceptual de detalle hasta procuramiento construcción y operación ese es el scope al cual llega Siemens a través de sus múltiples soluciones de negocio soluciones integrales en las cuales las principales son para lo que son turbocompresores y turbinas en el negocio o en el sector de LNG el sector o el principal componente del negocio de LNG es el compresor refrigerante el cual es suministrado por Siemens en sus múltiples variedades el aproximamiento integral a todo el concepto de negocio es el que hace de Siemens un proveedor de nivel mundial tenemos múltiples soluciones las cuales vamos a ver a nivel eléctrico nosotros proveemos las soluciones avanzadas hacia nuestros clientes que incorporan todo el sistema de turbocompresión en un diagrama de planta nosotros proveemos básicamente desde los compresores hasta el tema que nos trata hoy día que es la generación de potencia o generación de poder Siemens como les mencioné toma responsabilidad del scope general de toda la generación compresión soluciones integración desarrollo diseño implementación control etc en el negocio de LNG flotante tenemos múltiples soluciones para todas las partes que involucran al negocio de LNG a nivel flotante la generación de potencia la compresión las turbinas de vapor el gerenciamiento de los sistemas de potencia los controles escada los controles de seguridad la distribución de potencia transformadores bloques etc en el posicionamiento mid size o pequeño tamaño y medio tamaño de las plantas LNG también tenemos soluciones que van desde la solución prediseñada hasta los contratos de largo y mediano plazo que se dan hacia los clientes lo mismo para sector mediano es decir como resumen nosotros tenemos a nivel de Siemens todo el portafolio desde los compresores de simple etapa múltiple etapa turbinas de gas sistemas de tecnología de motores generación de potencia switchgear transformadores convertidores etc toda la gama de solución para el negocio de LNG en el caso puntual de maquinaria rotativa para los compresores y las turbinas de gas que son los elementos principales de cualquier negocio de LNG nosotros tenemos a través de todo el portafolio dos unidades puntuales de compresores radiales son bastante utilizados en múltiples actividades estas son breves descripciones técnicas y el principal negocio es el de LNG asimismo este es el otro modelo bastante robusto con múltiples aplicaciones pasando a las unidades de turbina tenemos dos conceptos principales cuando el LNG es utilizado a través de una turbina que mueve a los compresores directamente la característica principal es bajo CAPEX inicial y alto OPEX o costos operativos y mantenimiento con la reseña principal que nos aboca a que el concepto inicial del negocio sea la mínima inversión posible y el otro modelo de negocio que tenemos es cuando se utilizan los compresores y las turbinas para generar la energía que mueva todo el sistema o toda la planta de LNG en el primer caso la turbina como les mencioné está incorporada directamente al tren de compresión y al control de la unidad o a la unidad del control completa y en el segundo caso como les mencionaba es una estación de potencia la que alimenta a toda la unidad de control un milestone o una piedra principal o un acontecimiento muy especial que ocurrió en Siemens es que Siemens construyó los primeros sistemas de potencia para cualquier planta de LNG en el mundo en Noruega desde el año 2004 con 65 megawatts de potencia y acá tenemos ya pasando al tema de turbinas principal toda la gama de soluciones que tenemos desde turbinas a gas generadores gasificadores hasta sistemas generales de solución como ciclos combinados ciclos de cogeneración contratos de postventa etc un breve video les voy a presentar respecto de cuáles son nuestras interrogantes principales cuando tratamos acerca de turbinas en general el portafolio de turbinas de generación actualmente va desde los 5 megawatts hasta los 50 megawatts en las turbinas de generación de media escala y desde los 114 hasta los 400 megawatts de generación en alta escala o heavy duty de generación esto solamente en ciclo abierto sin considerar el nuevo portafolio de Rolls Royce que se ha adquirido de turbinas aeroderivativas y sin considerar el potencial mercado de generación que Alstom traería a Siemens el portafolio de turbinas a vapor como les mencionaba específicamente va desde 0,1 megawatts hasta los 250 megawatts estas turbinas de vapor son utilizadas para cerrar los ciclos combinados o para ciclos de cogeneración en diversas industrias y para aplicación de LNG en las turbinas heavy duty estas son algunas breves descripciones de las potencias en general quiero acortar el tiempo la turbina que es la más la de más alta potencia y la más especializada es la 8000H esta turbina llega hasta 400 megawatts de potencia en ciclo abierto y 600 megawatts en un ciclo combinado es la turbina más grande en el mundo jamás fabricada y tiene una eficiencia de hasta 60.75% lo cual nos da una respuesta a las interrogantes que nos planteábamos de alta eficiencia alta disponibilidad está instalada actualmente con 578 megawatts de potencia e incorpora todas estas soluciones adicionales de Siemens no solamente la turbina de gas sino también la turbina de vapor los sistemas de control los contratos de postventa etcétera pasemos esto para pasarlo al final es un breve video de la descripción de la puesta en marcha y de los milestones de esta turbina y terminemos con las turbinas industriales que van desde los 5, megawatts hasta los 8 megawatts de potencia de baja escala los 12,9 hasta 25 megawatts de potencia media y una descripción de la SGT 750 que es la turbina más avanzada que tenemos en Siemens para dar respuesta adicional a todo lo que es generación de ciclos pequeños o potencia de generación media que llega hasta los 38.2 megawatts estas son algunas especificaciones de donde ha sido instalada pero quería indicarles más que esa generación o esas referencias que tenemos a nivel mundial las referencias que tenemos a nivel del Perú Siemens tiene más de 3.000 megawatts instalados a nivel nacional tanto para turbinas de 100 megawatts mayores a 100 megawatts que son supergeneración o reservas frías y turbinas menores a 100 megawatts que son ciclos abiertos ciclos combinados y ciclos de cogeneración ¿cómo lo logramos? Llevando a cabo no solamente el suministro de las turbinas per se sino también una múltiple respuesta a lo que es el servicio la postventa repuestos mano de obra calificada con un taller en Lurín especializado para maquinaria rotativa de más de 2.500 metros cuadrados es el único taller en Latinoamérica que logra captar todos los requerimientos de Siemens a nivel de Latinoamérica y es especializado para este término y es algo en lo que estamos avanzando bueno eso es todo muchas gracias ante todo buenas noches vamos a ser muy breves porque ya el tiempo apremia luego de la del ingeniero que me antecedió voy a explicar un poco de los ciclos termodinámicos que gobiernan las plantas que tenemos acá en el Perú vamos a comenzar con lo que es turbinas a gas luego turbinas a vapor ciclo combinado y finalmente con cogeneración ok vamos a hablar de las turbinas a gas las turbinas a gas son turomáquinas que pertenecen al grupo de máquinas termina generadoras y están ahorita desarrolladas en potencia de 30 kilovatios hasta 500 megavatios tal como lo dijo el antecesor exactamente es la 8000H de Siemens la que tiene 400 megavatios pero hay un prototipo en Mitsubishi que está llegando casi a 500 que está todavía en pruebas bueno las eficiencias para hablar igual la eficiencia de una turbina a gas está alrededor de 30 38% comparada con una turbina a vapor está alrededor de 45% y una a grupo diésel hasta 50% es una de sus principales desventajas con respecto a las demás turbinas pero dentro de las ventajas es que no necesita ningún tipo de refrigeración para su proceso para alcanzar la plena carga su tiempo de toma de carga es su tiempo de conectarse al sistema es entre 20 a 30 minutos lo que le hace muy rápida y muy eficiente para poder hacer regulación primaria o secundaria en caso sea necesario en el sistema esto le permite al COES tener una una turbina a gas siempre lista para despachar normalmente en todo el día cuando hay algún evento en el sistema están arrancando turbinas a gas porque rápidamente están soportando a las hidráulicas que ya están entregando ya su regulación o potencia adicional acá tenemos una aeroderivativa una turbina a gas aeroderivativa que me va a ayudar para explicar un poco el ciclo Brighton que gobierna la turbina a gas acá tenemos la parte de la compresión esta es la emisión de aire por acá emito aire acá tengo la compresión para lo que es la turbina a gas necesito comprimir el aire el aire está a condiciones ambientales aproximadamente de 15 a 30 grados centígrados en el Perú y a una atmósfera este aire lo comprimo y dependiendo del proceso las turbinas heavy duty más o menos llegan a comprimir hasta 16 a 17.5 bares o 16 a 17.5 atmósferas y la temperatura aumenta hasta 400 grados centígrados entonces esta temperatura del aire es mezclada con con el gas natural lo cual por medio de una inición produce el fuego y esos gases producto de la combustión mueven la turbina que está acá esta turbina es movida en un mismo eje y si yo conecto como está acá un generador eléctrico produzco el torque mecánico que el generador lo toma para producir la electricidad bueno acá tenemos los diagramas termodinámicos del ciclo Brighton el diagrama presión volumen y el diagrama temperatura entropía que no vamos a detallar acá tenemos una turbina la última instalada acá en Perú fue la de termochilca puesta en servicio en octubre de 2013 aquí vemos este todo el proceso el similar acá está la parte de compresión la parte de turbina y los la cámara de combustión tipo can anular qué diferencia hay con las demás turbinas instaladas en el Perú esta es la F4 es la que le permite tener mayor potencia y eficiencia que las antecesoras que están en Calpa o en Chilca 1 en el sur debido a que tiene un sistema aquí que se ve muy tenemente que es el sistema BGB que le permite regular la admisión de aire hacia la combustión para bajas cargas o sea que a cargas parciales mejora el rendimiento ya que regula y y da la cantidad necesaria de aire para la combustión cosa que las otras unidades solamente tenían una que se llama el IGB que está acá que es lo que está acá pero aquí esta tiene cuatro para mejorar esa relación aire-combustible bueno quería mostrar esta figura de cómo se combustiona en estos tipos de máquinas el gas bueno acá tenemos el ingreso de aire luego de la compresión más o menos a 17 bares esto llena totalmente todo el combustor como lo ven ahí y una vez ya teniendo esa cantidad de aire yo voy a tener una bujía un chispero entonces paralelamente acá tengo quemadores o inyectores mejor dicho de gas natural lo cual por estas partes laterales hay unas perforaciones donde hace que entre más o menos del 100% de aire comprimido solamente el 20% es necesario para producir combustión el otro 80% el 60% es para refrigeración de la turbina y el otro 20% es para atomizar algo y atomizar y darle la turbulencia al gas entonces acá tengo yo dos inyectores el piloto el A acá tengo otro inyector B que a una determinada potencia aproximadamente ya cuando la unidad está a 40 o 50 megavatios entra y finalmente la etapa C que es la última algo importante es que la etapa C es la que ayuda a estos tipos de combustores a mantener bajos las emisiones de NOx las unidades de gas que están ahorita en el sistema y que queman gas natural solamente emiten óxidos nitrosos o nítricos a la medio ambiente lo cual en cierto grado es cancerígeno entonces esta etapa C es la que regula y atomiza el gas natural para que esta llama que está por acá no sea tan concentrada y su temperatura no sea tan elevada entonces mientras más temperatura elevada el nitrógeno que tenemos en 79% en el aire con el oxígeno van a formar un óxido entonces eso no queremos entonces para poder hacer eso bueno estos quemadores tienen el sistema C que atomiza y la llama la larga pero le reduce la temperatura ventajas ¿cuáles son las ventajas de las turbinas a gas? tenemos altas temperaturas de los escapes 600 grados centígrados por las chimeneas de las turbinas ciclo abierto ustedes no van a poder ver el gas de escape porque es un porque el gas es es prácticamente limpio pero la temperatura saliendo de la chimenea de 600 grados centígrados es una gran energía asociada que la cual se escapa al medio ambiente la puesta en marcha rápida aproximadamente entre 8 a 10 meses para poner servicio en una turbina gas puede funcionar con combustible dual lo único que hay que hacer es cambiar el sistema de quemadores anteriores que hemos visto por un sistema que tenga ingreso admisión de gas natural y admisión de diésel bajas emisiones de escape solamente el no porque el gas natural es totalmente limpio efecto muy favorable para completar ese concombinado vapor y cuáles son las desventajas restricciones de combustible tenemos solamente en diésel y en gas natural tiempo de vida media 20 a 25 años normalmente una turbina gas dura 25 años y de ahí para adelante ya es lo que hasta donde llega porque ya es un azar restricciones en cuanto al porcentaje de carga exactamente la máquina este tipo de máquinas están hechas para trabajar al 100% de su carga nominal y si uno lo hace trabajar a mediana carga 50% su eficiencia se decae es una forma exponencial invertida algo importante que a cargas mínimas estas turbinas de gas pueden trabajar desde 20 megavatios a 200 megavatios como son las que están instaladas pero ahí tiene una restricción el tema ambiental para no producir ese NOx necesitamos que como mínimo trabaje al 70% de su carga normalizada que es el relevo de 130 megavatios vamos a hablar ahora de las turbinas a vapor las turbinas a vapor bueno son máquinas que convierten la energía de un fluido del vapor en energía mecánica existen turbinas desde 1 kilovatio hasta 1.5 gigas ¿no? lo importante de las turbinas a vapor es que cerca del 70% de la energía mundial es producida por electricidad producto del vapor ya sea con plantas con turbinas a vapor a vapor propiamente dicho ya sea usando gas natural con ciclo combinado carbón, diésel energía nuclear o termosolar acá tenemos un esquema que lo saqué de un libro lo que pasa aquí es para explicar lo que es cómo es el ciclo a vapor propiamente dicho acá tengo el boiler o el recuperador de calor donde ingresa combustible aire se produce la llama caliento por este serpentín en el agua que es bombeado desde la bomba aquí se produce el cambio de fase del líquido a vapor del agua y esto se expande en la turbina al expandirse en la turbina muevo el eje del generador y los gases de salida que con un poco poder calorífico o con poco temperatura y presión son nuevamente condensados porque todavía siguen siendo vapor con una calidad prácticamente baja entonces yo agarro tengo que tener un sistema de condensación que es este sistema de agua que por intercambiado de calor ya le quito la energía restante y ya cambia de fase cambia de fase nuevamente agua para poder usar el ciclo cerrado bueno aquí solamente es para ver cuánta energía necesito por kilogramos de masa para producir vapor desde la temperatura desde por acá un agua a 50 grados centígrados hasta el vapor que necesito sobrecalentado para ingresar a mi turbina de vapor este es otro sistema más pequeño y acá está la curva el grama TS del vapor propiamente dicho ya no es necesario ventajas máquinas simples y robustas mayor rendimiento global su rendimiento es mayor con respecto a las turbinas a gas acepta todo que hace el combustible como lo indiqué al inicio el 70% puede ser por carbón por gas natural diésel el ciclo combinado es la unión tanto del ciclo Joule-Brighton de la turbina a gas con el ciclo ranking de la turbina a vapor ¿qué hago ahí? por ejemplo aquí veo que acá tengo la turbina a gas que detallé al inicio el ingreso del aire la combustión la turbina y la expansión el gas escape a 600 grados centígrados aproximadamente salen y a presión atmosférica salen y llegan a este recuperador de calor donde veo que entra agua en la parte azul y dependiendo dependiendo de las etapas de los de estos serpentín ya hago el cambio de fase y produzco vapor este vapor este vapor es es expandido sobre una turbina a vapor y sobre un propio eje acá el eje de la turbina a gas esto también puede ser acá puedo tener yo la turbina a vapor y ambas ambas máquinas máquinas termoeléctricas están haciendo girar el eje dando el torque mecánico acá tenemos el ciclo combinado más grande que hay en el Perú el ciclo combinado de Calpa 3x1 3 unidades a gas que están llegando solamente hasta esta chimenea son las unidades a gas ahí si la ven esta chimenea es de 37 metros esta es de 42 y de aquí para atrás ya viene lo que es el ciclo ranking todo esto junto es el ciclo combinado la turbina a vapor está aquí por ahí este lado no se ve pero las 3 unidades están dando su energía residual por medio de gases de escape para producir vapor y esto llevarlo hacia la turbina a vapor esto que está atrás es el sistema de condensación para este caso son aerocondensadores pero en el caso de ventanillas son torres de enfriamiento con agua esta es la más grande 880 y la que le sigue es la de Chilca 1 que es alrededor de 820 estas 3 unidades a gas son cimes y la turbina a vapor es general electric y ya habiendo comprendido ambos ciclos vamos a hablar de la cogeneración que se asocia con la parte eléctrica que es la cogeneración la cogeneración es el producto de dos palabras cogeneración cooperativa co es de dos algo que ambos tienen que ayudarse para buscar un fin común acá lo que indica que la cogeneración es esto agarrar un sistema de producción conjunta tanto electricidad y energía térmica por ejemplo yo puedo producir electricidad y a la vez con esos gases residuales producir energía térmica para otro proceso no eléctrica 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 térmica y o al revés tener un proceso térmico y con el vapor residual o los gases residuales el calor residual de mi proceso térmico producir electricidad entonces aquí quiero ver un tema un sistema convencional cinco generación yo necesito 153 unidades de combustible ¿para qué? de las cuales 92 unidades de combustible las utilizo en el proceso de generación termoeléctrica y solamente el 30% o 30 unidades de estos 92 me producen electricidad debido a que la turbina gas tiene entre 30 y 38% de eficiencia y luego el otro 61% para mi planta necesito producir vapor o calor entonces esos 61% 61 unidades producen 55 y tengo una pérdida de 68 una merma o sea de 153 68% en pérdida la eficiencia es muy baja en el sistema de cogeneración ya no vamos a necesitar 153 unidades necesito 100 unidades de combustible y en el proceso cooperando ambos procesos de mi planta industrial yo puedo generar las 30 unidades de electricidad que siempre las vamos a necesitar y las 55 unidades de vapor solamente poniendo 15 ¿cómo lo hago? con dos sistemas acá tengo dos sistemas los sistemas de cogeneración que existen uno se llama sistema de superior o topping por sus siglas en inglés la cual ¿qué hace? agarro y tomo el combustible generalmente gas natural produzco la electricidad por medio de una turbina gas y los gases residuales igual como la como vimos en el ciclo combinado se va a una unidad recuperadora de calor y produzco la energía térmica sea vapor sea el mismo calor para calentar agua y todo esto lo llevo para usarlo ya sea en mi planta en mi planta en mi planta industrial como en mi planta eléctrica para mi consumo aquí la aplicación es variada es la industria textil tenemos sudamericana de fibras que es una empresa nacional que que genera 30 megavatios pero necesita solamente 4.5 para su consumo lo demás lo inyecta a la red y y también tenemos lo que es este papeleras petroleras por ejemplo los grandes este tanques de petróleo sabemos que que por por su viscosidad se pueden este sedimentar poder más viscoso entonces inyectamos vapor para poder este calentarlo y y tener este más líquido cerveceras productos alimenticios aquí lo ideal es que se requiera para este proceso 250 200 grados centígrados de de temperatura para complementar porque es lo que yo tengo como calor residual producto de de mi generación de eléctrica por otra parte si tenemos sistema superior lógico que tenga un sistema inferior o de cola que es el proceso al revés por ejemplo yo utilizo gas natural para producir mi proceso térmico propio de mi industria de mi fábrica entonces tengo tengo un calor que lo puedo lo puedo botar al medio ambiente pero no yo si yo tengo una niña recuperadora acá pongo una una turbina a vapor y genero electricidad por ejemplo acá en en el perú tenemos algo algo ya de cuántos años este la planta de de la refinería de hilo 1 donde tuve la oportunidad de trabajar un tiempo ellos este Sauder y en el sur son dos empresas diferentes pero Sauder en sus procesos de sus hornos tienen un calor residual que tienen una un recuperador de calor y producen vapor y ese vapor no lo usan ellos sino se lo venden a en el sur para poder este para ellos tienen cuatro turbinas a vapor y parte de ellos pueden generar 16 megavatios es un sistema de cogeneración entre una refinería y una planta eléctrica de dos empresas totalmente separadas bueno acá lo que hemos explicado está acá resumido no hay mucho que detallar ahí y esto quería hablar sobre el caso de Sudamericana de Fibras que es una de las primeras plantas de cogeneración acá en el Perú en la parte sin pintar sin resaltar es la parte como era antes ¿no? ¿qué hacía? ellos necesitaban 3.400 metros cúbicos hora de gas a un precio de 3 dólares por millón de BTU para producir 40 toneladas hora 45 bares de vapor lo cual lo inyectaban lo expandían en una turbina de vapor generaban 3 megavatios de electricidad y aún le quedaban las mismas 40 toneladas porque toda la masa no se pierde no se vuelve a recuperar y a menor presión a 15 bares para su proceso pero ellos necesitaban 4.5 megavatios entonces compraban de la red del Nord 1.5 ¿qué hicieron? hicieron pusieron otra turbina ya no a vapor sino a una turbina de gas natural de 30 megavatios aproximadamente que consumía 7.500 metros cúbicos hora a 2.22 dólares millón de BTU de gas natural y con esa con esa electricidad que viene por acá la inyectaban parte para sus 1.5 que necesitaban que les faltaba comprar y el resto lo inyectaban a la red ellos tienen clientes asociados entonces ellos vieron una oportunidad de negocio el resto de vapor del resto del calor de los gases de escape hicieron un caldero no se llama caldero se llama recuperador de calor y generaron las mismas 40 toneladas métricas hora a 45 bares y generaron sus 3 megavatios y finalmente su vapor bueno esto es lo que son los ingenios azucareros y estas son las plantas de cogeneración que existen en el sistema hasta ahorita hay 4 ante todo agradecer a los organizadores del evento a lo largo del día de ayer y aún profundizado en el día de hoy hemos visto que el evento ha cubierto diferentes ámbitos de posibles aplicaciones del gas natural en el Perú dado que en el mundo ya esto es una tecnología que tiene que se puede considerar una tecnología madura ya hay tecnologías desarrolladas tanto en los Estados Unidos como en Europa como en Asia y que cada una tiene con sus virtudes y sus y digamos sus inconvenientes pero es rescatable de todo esto es que en el Perú tenemos la posibilidad que no los tienen muchos países que han desarrollado esta tecnología que nosotros generamos nuestro gas natural licuado en países europeos muchos tienen distribución de gas natural y no tienen gas lo importa el Perú lo tiene nosotros lo generamos independientemente de los contratos y las obligaciones pero podemos seguir buscando y estamos seguros que de acuerdo a los estudios anteriores que hay hay mucho más gas de lo que hemos encontrado hasta ahora y hay muchas más posibilidades de encontrar gas sin embargo esto nos debe servir y tengo un un placer de haber visto en la sala muchos estudiantes esto es un aspecto muy importante porque nosotros tenemos que fomentar en el Perú no solo el desarrollar el consumo del gas natural nosotros tenemos la capacidad yo permítame decirlo con la experiencia que llevo en el Perú el peruano es muy hábil para darle soluciones a los problemas de tecnologías extranjeras que en otro lado no funcionan sin embargo acá se hacen funcionar esa inteligencia intrínseca que la llamo yo podemos también generar o mejorar las tecnologías que hay en otra parte tenemos la capacidad para hacerlo tenemos los ingenieros para hacerlo y por otro lado generar un consumo de el gas natural tanto que si la aplicación del gas natural la llevamos a los medios de transporte prácticamente vamos a solucionar casi un 40% del consumo del diésel del Perú y por lo general la mayoría del transporte en el Perú se mueve en la costa que es parte plana la sierra tiene también pero se pueden aplicar digamos todas estas nuevas tecnologías con lo cual reduciríamos el consumo del diésel del transporte como mínimo un 50% el otro ámbito que fue de que es de gran interés es la aplicación del GNL en la minería esto haría nuestra minería mucho más competitiva aparte de los beneficios ambientales que pueda tener en estos aspectos digamos tenemos un un evento que ha cubierto desde mi punto de vista la mayor cantidad de aplicaciones que se conocen en el a nivel mundial como para consumo desarrollar la parte tecnológica ya nos corresponde a nosotros y pienso que estamos en capacidad de hacerlo bueno sin más agradecer al al comité de gas al capítulo y al al consejo departamental de lima y al consejo nacional por habernos brindado la casa para el desarrollo de este evento muchas gracias bien ingeniero Jiménez Ugarte Fernando Jiménez Ugarte por favor muchas gracias agradezco a mi colegio por estar por acá y justamente retomando lo último mencionado hace cerca de 30 años y estoy igual muchos jóvenes que veo aprendiendo bastante acerca de lo que era mi futura carrera estaba por regresar de la universidad y justamente uno de los entretenimientos que tenía los días viernes en la noche era venir por acá para ver cómo estaba el sector y hace 30 años no estaba muy simpático el sector y el país ahora tenemos un país que está bastante diferente y eso diferente me llega a la primera reflexión que se mencionó directa e indirectamente en las exposiciones que son los paradigmas no tenemos unos paradigmas no solamente culturales sino también tenemos paradigmas tecnológicos las soluciones ya vienen empaquetadas las soluciones ya vienen hechas por otros y una de las grandes cosas que he aprendido en las últimas décadas de ejercicio es que muchas veces el gran reto del ingeniero está en la adaptación de esas tecnologías y cuando me veo adaptación de esas tecnologías voy a recordar un poco lo que he estado viendo sector minero por ejemplo se ha mencionado que el sector minero puede resolver algunos temas energéticos el gas natural licuado y me voy a contar el gas natural licuado más que el gas natural en general que es todo un universo y me pongo a pensar que la minería justamente se concentra en la altitud y en zona de altitud tenemos problemas con el gas se debe desarrollar tecnología para zona de altitud y eso los fabricantes y los proveedores de tecnología lo conocen pero viene la siguiente pregunta ¿somos un mercado interesante acá en el Perú para que se desarrolle tecnología para nosotros? y ahí la cosa creo que no está tan clara para los proveedores de tecnología creo que hay cosas que se tienen que hacer y se deben hacer por acá y eso va también por ejemplo cuando se menciona el dual fuel perfecto funciona muy bien pero creo que seguramente habrá que tener que perfeccionarlo para su aplicación en nuestro sector minero si es que vamos al tema minero o en el sector de transporte funciona muy bien para grupos electrógenos estacionarios ustedes lo saben velocidad constante lindo pero cuando tenemos todo un plano una recta un plano con el cual debemos desenvolvernos ahí la cosa se complica un poco más entonces habrá que desarrollar tecnología apropiada a nuestra realidad si el gas natural va a ser la solución del país no lo sé es un tema circunstancial si lo es nosotros tenemos que trabajar también otro paraíma que decía el cultural eso que llamamos futurible ese escenario futuro que debe ser posible de hacer y para eso están los ingenieros que sea construible y que sea deseable esos tres criterios son los que encajonan los que se conoce como futurible y es el escenario que debemos finir especialmente para lo que es gas está en nosotros el trabajar las aplicaciones tenemos paradigmas tecnológicos tenemos que adaptar tecnología tenemos mucho trabajo como ingenieros y quería añadir un concepto más que justamente lo recordé mientras estábamos viendo las últimas exposiciones acerca de turbinas a gas y de ciclos combinados y cogeneración es y también cuando se habló del tema medioambiental el tema medioambiental el gran reto es reducir emisiones pero eso no va de la mano y no va a ser factible y lo conocemos muy bien si no tiene una rentabilidad entonces seamos sinceros mientras no va de la mano la rentabilidad el costo el beneficio lo que puede significar reducción de costos y que las inversiones sean rentables con el tema de una mayor eficiencia energética unido a nuestra realidad nacional que va a significar además como consecuencia que se reduzcan los gases de efecto invernadero o los gases potencialmente contaminantes no vamos a cogenerar mucho en este sentido entonces hay diferentes modos de verlo por ejemplo los que sí ingeniería mecánica saben lo que es la exergía pero no se mencionaba acá el tema exergético el tema exergético no solamente es para ver el tema de irreversibilidades sino para ver el tema de hasta dónde podemos llevar tecnológicamente y algo adicional hace algunas décadas está trabajando sobre el ciclo exergético o el ciclo de vida es decir las irreversibilidades significan contaminación y la contaminación también pueden evaluarse entonces hay mucho camino a nivel académico hay mucho camino en pregrado hay mucho camino en posgrado si hablamos de exergía y hay mucho camino de desarrollo tecnológico y está en manos de nosotros proveedores de tecnología agentes nacionales actores como las compañías mineras y las capacidades humanas como son nosotros los ingenieros en general donde tenemos que actuar interactuar y romper un poco esa desconfianza que existe entre nosotros cuando hablamos de academia y hay empresas especialmente extranjeras que se acercan a nosotros para que les resolvamos problemas para introducir tecnología en el país en el país etc. ... Gracias por ver el video.